hola mis amigos que tal bienvenidos a un nuevo video como pueden ver tengo aquí un tronquito vamos a hacer un torito para un cliente que nos pidió el torito espero que les guste y quiero mandar un saludo para todas las personas que se han suscrito a mi canal gracias esperen más contenido y nos vemos en el próximo video saludito para todas las personas y hasta pronto un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.